Señor Gómez Reino. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados. Buenas tardes, buena tarde. Me van a permitir que, ya que vamos a hablar de un tema que lacera especialmente a poblaciones que hablan lengua árabe, decir también más a Alquir, que como pueden suponer es buenas tardes en lengua árabe. Y lo hacemos además porque entendemos que no está de más que en un país con miles de personas que hablan la lengua árabe se ponga de vez en cuando en esta Cámara, donde reside la soberanía popular, también esa lengua. Lo que está sucediendo en la frontera de la Unión Europea es simple y llanamente un drama humano en que las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros, desatendiendo sus obligaciones, están desdibujando completamente las líneas del derecho de acogida y del derecho humanitario internacional. La posición del Gobierno en funciones del PP es, bajo nuestro punto de vista, irresponsable y cínica. La de la Unión Europea también. Como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, si ahora mismo la Unión Europea solicitase la entrada en la Unión Europea, le sería denegada porque no cumple con sus propios principios. A pesar de la extrema urgencia de la situación, Europa continúa sin ofrecer una respuesta adecuada que sea respetuosa con los derechos humanos. Somos incapaces de satisfacer las demandas más elementales de dignidad y apoyo humanitario, comprometiendo de este modo el espíritu de cualquiera que sea el proyecto europeo. El 88% de las personas que abandonan su país en dirección a Europa lo hacen huyendo de una guerra. No obstante, reciben el calificativo de inmigrantes ilegales, como hemos podido ver en el Pacto de la Vergüenza otra vez, y no, como debería ser, de refugiados y refugiadas. La diferencia, como comprenderán, no es trivial, señorías. La expresión inmigrante ilegal añade un matiz inaceptable que criminaliza y que excusa nuestras deportaciones. Ningún ser humano es ilegal, mucho menos cuando está sometido a la violencia y a la guerra. En este contexto, compartimos en general las iniciativas que estamos, las dos iniciativas, las dos PNLs del Partido Socialista y de Democracia y Libertad que estamos debatiendo. Con todo, decir que nos alegra ver la PNL presentada por el Partido Socialista, pero es importante recordar que cuando el PSOE gobernaba en España, este país también tenía una de las tasas más bajas de concesiones de asilo de toda Europa. Cerrábamos canales legales de acceso, militarizábamos y vallábamos la frontera sur, permitíamos muertes en Ceuta y en Melilla, y no desarrollábamos ningún programa de reasentamiento en condiciones. Con todo, y como decimos, nos alegramos que el PSOE muestre ahora este nivel de preocupación que, sin duda, compartimos claramente tanto nosotros como entendemos gran parte de la sociedad civil. Nos parece destacado señalar que, pese a la inacción del Gobierno y la Unión Europea, hay quien desde el mundo institucional, como ya se comentó hoy aquí, y desde la sociedad civil sí se está moviendo, como los ayuntamientos del cambio, los ayuntamientos como los de Acoruña, los de Santiago, los de Ferrol, en lo que me toca a mí cerca, o Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que están ofreciendo una red de ciudades refugio y que, como es conocido y ya se dijo hoy aquí, por lo de ahora no tienen eco y apoyo en el Gobierno en funciones del Partido Popular. Necesitamos, señorías, una marea solidaria para frenar la ola de deportaciones, pero también la ola de racismo y xenofobia que en nuestras sociedades hay quien trata hoy en día de alimentar. Ayer fue el cumpleaños de mi hija, me lo van a permitir, y la verdad que si estoy aquí, ayer estaba aquí, entre otras cosas es porque, bueno, me parece, no me puedo imaginar lo que todos esos miles de padres y de madres, de hijos y de hijas sufren cada día en la frontera este de la Unión Europea. Voy acabando ya, estando completamente de acuerdo en lo que se acaba de repetir aquí, es imprescindible suspender el acuerdo con Turquía, es imprescindible que de aquí salga iniciativa que le diga al Gobierno, que interpele claramente al Gobierno para que modifique su posición, y, en tercer lugar, pues es también imprescindible facilitar a la sociedad civil y a las instituciones como ayuntamientos, que ya decíamos antes, que ejercen el papel que están reclamando tener en esta crisis humanitaria. Acabo ya, como decía, y poniendo en palabras de Vittorio Arrigoni, un europeo que murió precisamente por ser un amigo laico de los pueblos árabes, sigamos siendo humanos, no seamos más cómplices pasivos de la desatención, de la muerte y de la injusticia. Atendamos como Estado, como instituciones y como ciudadanos y ciudadanas a nuestro deber humanitario. Sigamos siendo humanos, señorías, y muchas gracias.